El mundo se estremeció con los misiles hipersónicos Kinshaw que Rusia utilizó en las últimas horas en contra de Ucrania y Estados Unidos ha respondido rápidamente en busca de meterle presión al Kremlin con misil bastante temible. La exhibición de un nuevo armamento supermoderno de fabricación estadounidense deja la expectativa al mundo. Las ventajas son muchas, pero los puntos negativos también se han dado a conocer. ¿Cuáles son sus impresionantes características? ¿Será suficiente para resistir contra la avanzada de Rusia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La guerra en Ucrania sigue escalando, tanto que los países involucrados han tenido que adelantar el uso de armamentos tan poderosos como los misiles Kinshaw rusos o los nuevos misiles supermaniobrables Mutant exhibidos por Washington hace escasos días atrás. Todo indica que este último fue sacado en respuesta a los misiles a los que ha recurrido hace pocos días Rusia, los cuales son considerados hipersónicos y con una capacidad de destrucción que ha asombrado al mundo. Ante esto, la Casa Blanca saca pecho con una demostración de fuerza. La prueba del poderoso armamento reveló ante la opinión pública global las capacidades impresionantes para la batalla, particularmente en el plano aéreo que sumará pronto los Estados Unidos a su arsenal. Una de las particularidades que más llama la atención de todos es su cabeza giratoria. Básicamente el concepto es que la ojiva puede cambiar rápidamente su dirección de vuelo para impactar objetivos altamente maniobrables. Principalmente busca hacer frente a los famosos Kinshaw rusos. El dominio aéreo de próxima generación requiere amplios avances en aeronaves tripuladas y no tripuladas, así como una nueva familia de sistemas de armas y la comunicación entre ellos, afirman desde el laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea. Este nuevo armamento con tecnología de punta forma parte de todo el despliegue bélico estadounidense que este año se sustenta con al menos 857.900 millones de dólares según el presupuesto inicial. Seguramente en la medida que avance el año ascenderá con los pagos por bajas tanto materiales como humanas y otros hechos sobrevenidos, aún así es desde ya el mayor gasto de este tipo en todo el planeta. Para el presupuesto de defensa 2023 se ha añadido nada menos que 45 mil millones a las cifras de la administración del presidente Biden, dinero con el que entre otras cosas se paga un incremento del 4,6 por ciento de los salarios de los funcionarios militares. En el caso específico de la Fuerza Aérea estadounidense, el pedazo de la torta que le corresponde es de al menos 325.344. En principio, es con ello que se llevan a cabo este tipo de nuevos armamentos como el Mutant. Al respecto de este misil, las Fuerzas Aéreas han dejado saber que esta nueva arma se desarrolla a partir del misil aire-aire AGM-114 Hellfire, eso sí, con unas grandes modificaciones que lo hacen más efectivo. Además, desde el Organismo Militar de la Potencia del Norte se ha señalado que proyectos como el Mutant se enmarcan en la visión más amplia del futuro combate aéreo de la Fuerza Aérea, que del cual derivó programas como el de aviones de sexta generación o de dominio aéreo de próxima generación. La tecnología de sistemas de actuación de control de articulación está dirigida a satisfacer los futuros requisitos de la sexta generación, afirman en un documento publicado unos días atrás. Así, el ente militar explica que buscan este objetivo mediante la interceptación de objetivos o amenazas altamente maniobrables a mayor distancia con un coste limitado, según se puede leer en el detallado informe de laboratorio en alusión a la importancia de este nuevo armamento. El misil supermaniobrable Mutant será sin dudas usado para contribuir el esfuerzo bélico de Washington en frentes como el ucraniano, donde pretende competir con armas tan potentes como los misiles hipersónicos Kinshal. 81 misiles de este tipo fueron descargados por Moscú en las últimas horas contra objetivos en Ucrania. Revelan que al menos seis de estos fueron hipersónicos y 47 de ellos acertaron en su objetivo. Los expertos no salen del asombro y desde el propio New York Times detalla. El Kinshal es una versión modificada del misil balístico de corto alcance Iskander del ejército ruso, explican para luego añadir en el medio estadounidense. Y se cree que el Kinshal se comporta como un Iskander lanzado desde tierra, lo que significa que es capaz de maniobrar para dificultar su interceptación, continúan señalando en medio de la gran manzana. De acuerdo con la información que se tiene al respecto, desde Moscú se creó el originalmente el Kinshal para vencer la línea de defensa anticoetería estadounidense con velocidades de Mach 10, incluso superiores. El Pentágono ha afirmado que es lanzado por aviones de guerra MiG-31 y desde Washington ahora buscan con los Muntant reforzarse para hacerle frente a este reto importante que les pone Moscú en el plano militar con importantes avances tecnológicos. La potente arma con la que Washington pretende no quedarse atrás en esta guerra fue presentada durante un evento de la Asociación de Fuerzas Aeroespaciales 2023, celebrado esta semana en Aurora, en Colorado, y se espera ponerlo en funcionamiento próximamente. Desde la vocería oficial se aseguró que el proyecto de este misil en concreto, que destaca por lo que denominan como empuje vectorial, lo han desarrollado durante los últimos seis años, aunque el concepto se remonta a la década de los 50. Pero este modelo tiene un talón de Aquiles. De acuerdo con lo que se ha conocido, el obstáculo supremo de este modelo Muntant son nada más y nada menos que los materiales que componen su estructura. Según el trabajo publicado por el portal ruso RT, este misil aire-aire requiere una estructura que soporta altas temperaturas de unos 900 grados centígrados, debido a las altas velocidades y los efectos de los rápidos cambios de dirección en vuelo, por lo que desde las Fuerzas Aéreas están trabajando para perfeccionar el modelo con una estructura compuesta que estaría confirmada por un esqueleto interior de metal con relleno de elastómero para evitar los puntos flacos que tiene la versión actual. Cuando Estados Unidos usará este as bajo la manga, ¿qué tan efectivo será? Y sobre todo, ¿será suficiente para superar al armamento ruso? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar.